La Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, ponemos juntos un ideal, con nuestra Virgen y Virgen, para con Cristo, hacemos bien la ilusión de nuestra juventud, ponemos un peor grande, en la Iglesia, un ideal, y la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, se olina por la fruta imperial, es ilusión, es ilusión, es sonreír, es sonreír, toda mi vida es tuve, el corazón, el corazón, quiere vivir, quiere vivir, con ese adentro de tu asumir. ¡Vale, vale, 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 amor y fe, amor y fe, ponemos juntos un ideal, con nuestra Virgen y Virgen, para con Cristo, hacemos bien la ilusión de nuestra juventud, ponemos un peor grande, en la Iglesia, un ideal, y la Iglesia, 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 la Iglesia,